Suba el lugar tensado, pa' que te inventicare esos aneos Anos a po' baladu, junto a tu canto sos amigo orneo Pa' lelea no te entrea, pensatente que este es una marea Sol sonol de chitarra, de sus sonetes son que su tenore No pone spese in terra, pola litera que a veinti ore Sa con corda armonía, si me usaró cabeza de ramía La uneta sos tenore, su belluso no anda hasta sola No palla su pastore, no sa mudada más tra de isola A tu poca pesada, a tonta notte, a tu pancata Balla basicamente, canto que suona tu no ballo lino Casime es saltente, delicamente no balla sereno Sa sonata si choró, una riqueza distrina de un coro Si ballas con fulana, ya li bares un mero de su mundo Balla con buena gana, pa' lezatúoso, pa' le sin mundo Soca los oscambales, canto su borosida e canto vale Amigui no que resta, parís que la vinimos a mandano E cumprida esa fiesta, pare pasada dai su soberano Una diliriana, a veriría su sol esa ventana Soy Emanuele Garau, yo de este mundo de esas ardidades Taizazo amado, gusta de rabia y en unidades Si trapo y sacudo, doy pato, una cantada e posando La gimna La gimna La gimna La gimna La gimna Gracias.